¿Qué es el gerente debe tener claro los objetivos? O el dueño le establece. Entonces, él comienza a trabajar con directrices muy claras, órdenes muy claras y objetivos muy claros. Pero no estoy diciendo que usted, el que me puede estar escuchando, no vaya a hacer lo que le voy a indicar. Más bien, lo invito a que vea lo siguiente. Está el líder, que no necesariamente es el gerente, pero a usted lo estoy invitando a que sea un gerente con liderazgo. ¿Qué significa esto? Que pasa a aplicar mucho la inteligencia emocional, pasa a aplicar mucho un carisma, pasa a aplicar mucho lo que es la empatía con esas personas que están dentro de un organigrama y le van a ayudar a lograr los resultados. Les recuerdo que usted no está solo y por ser gerente, tiene gente a su mando. Lo invito a que pueda unir esos objetivos claramente establecidos por la empresa con un enfoque de liderazgo. Y va a ver que la gente lo va a seguir a usted y va a lograr los objetivos deseados para que usted logre el éxito como gerente y a usted lo mantenga en la empresa como un gerente exitoso. Muchas gracias.